14 meses bajo secreto de sumario, 88 imputados, funcionarios, empresarios, alcaldes, exalcaldes, concejales y exconcejales, PP, PSOE y BNG, cuatro municipios gallegos salpicados, pero también Cataluña y Asturias. El análisis de este macro proceso de corrupción esta noche, en Vía V. Bueno, pasa por ser el macro proceso, o eso pretende, contra la corrupción política en Galicia. Ya les decía, 88 imputados con varios alcaldes de ciudades importantes, como la de Ourense, alcalde que, como saben, dimitió como consecuencia de su implicación en esta operación. Así que hoy queríamos detenernos en la operación Pokémon, que, como saben, instruye desde hace meses la jueza Pilar de Lara. Usia Rodríguez nos va a contar los detalles. Adelante, Usia. Fernanda, Usia, el nombre de la operación Pokémon, dice mucho de la magnitud del caso, un nombre elegido por la gran cantidad de personajes implicados. Al igual que en el videojuego japonés, en él existen 649 Pokémon. Por ahora y con la lista todavía sin cerrar, la jueza Pilar de Lara se ha hecho con casi 90 imputados. Una macro causa que estalló el 20 de septiembre del año 2012, haciendo temblar los cimientos políticos de Galicia. Ese día, menos de un mes de las elecciones autonómicas fueron detenidos los que entonces eran alcaldes de Ourense y Boqueixón, un socialista y un popular. La operación se puso en marcha para investigar la existencia de una supuesta trama para obtener contratos y concesiones públicas a base de sobornos en distintas administraciones gallegas. Pilar de Lara comenzó a tirar del hilo y se encontró con una verdadera madeja llena, además, de políticos. Non comitín ningún deses delitos que casi, casi, poucos máis debe haber recolhidos no código penal. Non me considero culpable de nada, mi vida. Temer temo a Dios, pero nada más. O maltrato que recibí ao pasar casi 48 horas detido e incomunicado. Unha certa perplexidade citeño. Hemos aclarado suficientemente a situación, estoy moi satisfecho e, desde logo, confiado. 14 meses bajo secreto de sumario van ya 88 imputados e decenas de implicados, alcaldes, exalcaldes, concejales e exconcejales, del PP, del PSOE e del BNH de todos os colores, funcionarios e empresarios, 4 municipios gallegos, pero tamén Cataluña e Asturias. Tal é a magnitud del caso que a Pilar de Lara non le ha quedado máis remedio que desglosar a instrucción de esta operación Pokémon en nueve piezas separadas con sus respectivos imputados. Toda unha maraña de caras, registros que continuan hoi mismo, cargos, delitos que abarcan gran parte del código penal e conexiones de unos con outros. Algunos só aparecen en unha de las causas, outros están implicados hasta en tres de ellas. Este é o esquema de película de esta operación Pokémon. Pero vamos a intentar desenredar todo este lío y desandar los pasos que debió dar una de las juezas máis famosas ya de Galicia para ayudarnos a hacerlo y hemos pedido ayuda a nuestra compañera Mila Méndez porque, desde luego, el entramado no es nada sencillo. Buenas noches, no es nada sencillo, como dices, y por encima la magistrada advierte que la investigación todavía está en marcha, por lo que aún se pueden producir nuevas imputaciones. Mientras tanto, como ha hecho la jueza nosotros, vamos a analizar también ahora estas nueve subtramas. Vamos a comenzar por la pieza principal, la número uno, que gira en torno a la empresa que consiguió la adjudicación de la grúa municipal de Lugo. Ahí está el eje de esta causa. En esta pieza, la número uno, están imputados en total 17 personas físicas y jurídicas por hasta nueve delitos distintos. Pero entre todos ellos, Mila, hay, sobre todo, dos caras que se llevan todas las miradas. Efectivamente, y es que uno de ellos es uno de los pesos pesados del PSOE gallego. Hablamos del alcalde de Lugo, de José López Orozco. Se le atribuyen hasta siete presuntos delitos, pero por ahora parece que resiste. En la operación campeón fue desimputado y su esperanza es que aquí suceda lo mismo. El otro pivote sobre el que gira esta trama es Francisco Fernández Linares. Fue durante años la mano derecha de Orozco en el Concello. La jueza Pilar de Lara cree que es el cabecilla de esta operación cuando comenzaron las detenciones. Decretó, de hecho, su ingreso en prisión. Su mujer también está imputada junto a otras 14 personas. De todas formas, vamos a seguir hablándoles de Linares porque su nombre figura en más piezas separadas de esta causa. De hecho, Francisco Fernández Linares y el alcalde de Lugo son también dos de las caras que aparecen en la pieza número dos, la más voluminosa de todas con 46 imputados. En esta separata todo gira en torno al ya famoso grupo Vendex, concesionario de diversos servicios en ayuntamientos gallegos como la hora. Múltiples delitos también en esta pieza a los que hay que añadir otras supuestas actividades ilícitas como retiradas de multas y sanciones o regalos a algunas autoridades públicas. Muchos se ha hablado en este tiempo, por ejemplo, de esos supuestos regalos al exalcalde de Ourense. Y es que Francisco Rodríguez está acusado de malversación de fondos públicos, cena, relojes, cajas de vino e incluso pisos. Estos son los regalos que pudo recibir por parte de Vendex y de otras empresas que prestan servicios municipales. Pero continuamos. Además de Francisco Rodríguez, su mujer que trabaja para una de estas empresas públicas, también está imputada. Francisco Rodríguez tuvo que dimitir de forma fulminante, al igual que su compañero de gabinete, Fernando Varela, en este caso del BNG. Pero como decíamos, esta es la trama más voluminosa, parte de una empresa, Vendex. De ahí se extendió a varios concellos con los que la compañía, con sede en Madrid, firmó contratos públicos, entre ellos Boqueixón, su alcalde. El alcalde de Boqueixón, Adolfo Gacio, está imputado. También tuvo que dejar el cargo. En Ocarballiño, su compañero de partido, Argimiro Marnote. Se niega, sin embargo, a seguir este paso. Hasta ello se llegó a través de Vendex, cuyo responsable en Galicia. Fernando Rolando fue encarcelado por la juez al principio de esta operación. También está imputado. En esta operación continuamos con el alcalde de la capital gallega, Ángel Currás. El Popular está imputado en esta presunta trama de corrupción, al igual que buena parte de su gobierno local. Pocos se salvan aquí. Su jefe de gabinete y varios de sus concejales, como podemos ver, en total son 43 personas, incluido, por ejemplo, el jefe de la policía local de Ourense. Y regresamos otra vez con Francisco Linares. Vuelve a estar imputado. Esta vez la jueza Pilar de Lara ha separado una causa aparte por las concesiones irregulares. A través de la conferencia hidrográfica Miño Sil, de la que fue presidente y junto a él están imputados hasta una veintena de personas, Ushia. Hablábamos de Vendex por un lado, pero por el otro tenemos a Cuajés. La trama y las supuestas adjudicaciones ilícitas de esta empresa, que gestiona el abastecimiento de aguas en Santiago y Ourense, también se merece una pieza separada. Es la número 4 que vuelve a salpicar de lleno a la capital gallega y es que Santiago de Compostela está hasta el cuello en esta operación Pokémon, por concesiones irregulares y también por la supuesta financiación ilegal, tanto del PP como del PSOE municipal. Pues sí, Ushia, el Consejo de Santiago es el peor parado. Pero ¿quién sobresale en el entramado de las adjudicaciones a Cuajés? Vamos a verlo. Desde el anterior alcalde de la ciudad del PP, Gerardo Conde Roa. También está imputado el que fue su hombre de confianza en el ayuntamiento, Ángel Espadas, o uno de sus antiguos concejales, Albino Vázquez Aldrey. Pero las prácticas ilícitas podrían ser ya habituales durante el mandato de su antecesor, el socialista José Sánchez Bugallo. Él no está imputado, pero sí el que fue su concejal de obras, Bernardino Rama. A ellos hay que sumar una decena de imputados más y otros, sobre todos, entre ellos, concejales y técnicos del ayuntamiento. Y no nos vamos de Santiago porque las mismas caras se vuelven a repetir en otra de las piezas que ha separado. La jueza investiga las presuntas irregularidades cometidas en varias concejalías de la ciudad a la hora de conceder concursos públicos. El método, revelar información privilegiada o directamente adjudicarlos a dedo a cambio de favores. Unos hechos que servirían, además, para financiar ilícitamente tanto al PP como al PSOE. En total, hay imputados en esta pieza un total de 11 personas. Para el caso de los socialistas, Pilar de Lara también reserva una pieza separada. Está investigando una a una imprenta. La ibérica, por inflar supuestamente facturas del partido en esta causa, ya suma tres, vuelve a estar imputado el exconsejal socialista Bernardino Rama. Santiago de Compostela y hasta tres de las siete grandes ciudades gallegas salpicadas, pero también con sellos más pequeños como el de Ocarballiño. El supuesto tráfico de influencias de su alcalde se merece incluso, según la jueza, una pieza separada. Es Milá la novena. Argimiro Marnotes del PP está imputado tanto por sus relaciones con Béndex como por otra adjudicación realizada en su concello en Ocarballiño, para la que la juez ha reservado otra pieza separada, como decías. Pero las concesiones polémicas no solo se circunscriben a Galicia. Nos vamos a desplazar fuera de nuestra comunidad y vamos hasta el municipio catalán de San Hilari. Su alcalde de Ciud también está imputado junto a otras ocho personas. Cataluña no es la única comunidad aquí implicada, salpicada por esta trama gallega. La jueza también ha reservado una pieza aparte por unas supuestas concesiones en la localidad asturiana de Cangas de Narcea. Una operación con muchas ramas, muchos implicados y muchos lazos de conexión. Y lo más importante, como decíamos al principio, recordar que esta trama aún puede crecer porque la investigación no se ha cerrado. Bueno, una investigación, Mila, como decías, abierta y que sigue bajo secreto de sumario que ha salpicado a unos y a otros de todos los colores, como hemos visto en este repaso y que todavía puede depararnos, Fernanda, más sorpresas si cabe. Bueno, gran trabajo, chicas, Usia, Mila. Efectivamente, haciendo este repaso resumido de las decisiones que ha ido tomando la jueza Pilar de Lara, tú, Roberto, mientras estábamos viendo a Mila y Usia, decías que te recordaba al proceso que se sigue en Italia y que se conoce como Tangentópolis. Sí, en realidad, no sabemos, esto estamos en una fase inicial, aunque lleva el procedimiento penal, esto lleva mucho tiempo, de hecho, ¿cuánto habéis dicho? Un año y pico, 14 meses, ¿no? Bajo secreto de sumario. Pero, en fin, no hay más que imputaciones, de hecho, no se han abierto diligencias. Ahora bien, la sensación que da, manteniendo, como es obvio, porque hay que mantenerlo, la presunción de inocencia de los imputados, la sensación que da es la de la Tangentópolis, ¿no? Como saben nuestros espectadores, fue aquella gran operación que inició la Fiscalía de Milán, con la operación de manos limpias, mano pulite, que tuvo una consecuencia cuando se, diríamos, extendió al resto del país y es que acabó con el sistema político republicano. Esto tiene dos dimensiones, una dimensión subjetiva. Y que provocó, bueno, que provocó el futuro, lo que es Italia hoy desde el mundo de vista político. Un país ingobernable, sencillamente un país ingobernable, un país que no se puede gobernar, ¿no? Entonces, esto tiene, diríamos, desde mi punto de vista, dos elementos de preocupación. Un elemento de preocupación, diríamos, subjetivo, que es el elemento de preocupación de que haya personas presuntamente implicadas, bueno, implicadas, esto, y presuntamente que han cometido presuntamente esto en gravísimos delitos, ¿no? Que afectaría a los tres partidos con representación parlamentaria en el Parlamento de Galicia hasta este año, vamos, hasta las últimas elecciones, al PSOE, al PP y al Venegar, aunque en muy distinta manera a los dos grandes que al más pequeño que al Venegar. Pero tiene una dimensión objetiva, ¿no? Que a mí me preocupa mucho y es que esto, como lo del alcalde de Ozo Acesuras, tiene un efecto demoledor sobre la visión de la opinión pública respecto de la política. Demoledor. Esto es lo que acaba con el sistema político italiano. Esto es lo que hace que un tipo como Berlusconi pueda acabar siendo este primer ministro del país. Esto es lo que arruina a la democracia cristiana, a los dos grandes partidos, los tres grandes partidos sobre los que se construía el sistema político italiano, el Partido Socialista, el Partido Democrático y el Partido Comunista. Entonces, esto es, en fin, los efectos que puede tener a medio plazo sobre los dos grandes partidos, sobre todo... Están por escribir, ¿no? Están por escribir. Están por escribir. Bueno, enseguida voy a escucharos a todos, pero dejadme que aprovechemos para saber qué ha pasado con algunas de las víctimas políticas de esta operación, que como efectivamente decíamos, lleva 14 meses bajo secreto de sumario, una característica que también me gustaría comentar en la mesa, porque muchos de los implicados, bueno, pues están denunciando una continua indefensión como consecuencia de no poder acceder a lo que contiene ese sumario. Ruth Novoa, muy buenas noches. Buenas noches, Fernanda. Ruth, delegada de La Voz de Galicia en Ourense. Y el motivo de nuestra llamada es saber qué ha pasado con Francisco Rodríguez. Sabemos que era alcalde de la ciudad y que tuvo que dimitir como consecuencia de su implicación en esta operación. ¿Qué ha sido de Francisco Rodríguez, Ruth? Pues, bueno, él es una de esas personas a las que tú aludías, que apela a la indefensión que sienten por no conocer los detalles del sumario y, por tanto, no poder plantear su defensa. Y la verdad es que la sensación que uno tiene a estas alturas del 2013 es que ha pasado ya mucho tiempo desde que estalló la operación y desde aquel 20 de septiembre en el que él fue detenido. Nueve días que mantuvo en tensión a prácticamente toda la ciudad hasta que decidió dejar el cargo y ahora está completamente alejado de la vida política. En octubre del año pasado volvía a su puesto de profesor en un instituto de Carballiño, en el Instituto Chamoso Lamas. Allí es profesor de tecnología. Volvía, decía, encantado de regresar a esos orígenes que había dejado para acceder a la alcaldía gracias a un pacto con el Venega, porque cree que el servicio público no solo se presta desde un despacho de alcaldes, sino también desde las saludes del instituto al que él regresó. De todos modos, desde su entorno sí que se dice que le ha pasado mucha factura personal todo lo que vivió, porque de hecho en mayo, cuando se hizo un nuevo registro de su domicilio, incluso del domicilio de su pareja en Berín, él estaba de baja médica por un microictus que le dejó consecuencias durante bastante tiempo, incluso tuvo pérdida de visión y desde su entorno siempre han achacado a la presión que vivió tanto en los calabozos los primeros días como después en Ourense por las presiones del partido para dejar la alcaldía, el apoyo de los suyos, bueno, una cuestión muy intensa que asegura le pasó factura y aunque ahora ya está recuperado, ha vuelto al instituto y lleva una vida absolutamente discreta aquí en la ciudad. Bueno, nos estás contando los detalles de la vida personal que ha seguido Francisco Rodríguez desde aquella dimisión, aquellos intensos días efectivamente en los que pasó por los calabozos, pero yo no sé ya brevemente, Ruth, si esto también ha tenido consecuencias políticas. El Partido Socialista en Ourense nos consta que ha vivido momentos de complicación pública y yo no sé en estos momentos si esas complicaciones se han resuelto, si esas heridas provocadas también por la Pokémon se han restañado ya o no. Por un lado, durante muchos meses tenemos la sensación de que la sombra de Francisco Rodríguez era alargada y llegaba hasta el ayuntamiento. Esa sensación se percibía en determinadas decisiones del alcalde, se decía que tenía mucha influencia sobre él, aunque se ha diluido en los últimos meses. Ya parece que Agustín Fernández ya va más por libre y no con ese ascendente que antes se le atribuía. Pero bueno, el paquismo sin paco y el pachismo sin pachismo sigue existiendo en Ourense en estos momentos, aunque esas heridas, evidentemente como todas, van cicatrizando, pero todavía existe esa división. Lo cierto es que en Ourense dinamitó totalmente el gobierno PSOE-BNA, las dos concejalas, además de Fernando Varela, que tuvo que dejarlo porque también está imputado, el núcleo duro del BNA en aquel momento, abandonó el consejo, uno por la imputación, las otras dos porque no estaban de acuerdo con la gestión de la crisis que se había hecho y aquí hay personajes nuevos y un escenario totalmente diferente. Bueno, pues Ruth, de verdad, muchísimas gracias por los detalles. Queríamos saber exactamente qué había pasado con Francisco Rodríguez en uno de los municipios más afectados por la operación Pokémon. Muchísimas gracias, un besito, buenas noches. Buenas noches. Yo estoy muy en desacuerdo con la visión general de este proceso por muchos motivos que quiero decir brevemente. En primer lugar, en el nombre. Se pusieron Pokémon porque hay muchos procesados, pero yo creo que deben haberle propuesto a Surubanipal, porque nadie juzgó a más gente en tan poco tiempo, nadie mantuvo tanto tiempo los secretos y nadie rompió tanto el contexto judicial como se está rompiendo en este caso. ¿A qué me refiero? A ver, si nosotros sumamos en este momento los procesados por la operación Liceo de Convergencia, Unión, por la UGT de Cataluña, por los ERE del PSOE y si jugamos, si metemos los ERE a lo mejor la cuenta no sale, pero si metemos al PP de Bárcenas y al juicio de Fabra y de Camps, con todos esos procesos, este tiene que equivalen en follones y en dineros a 20 o 30 veces todo lo que está metido en la operación Pokémon, esto no llega ni a la mitad de los procesados. Aquí yo creo que hay una diarrea procesal extraordinaria que me parece que además depende de una ingeniería extraordinariamente clara. Ya se vio en algunos casos que ya se fueron abriendo. ¿Pero con un objetivo claro por parte de alguien? No, yo no diría eso, yo no soy mal pensado, yo supongo que yo soy bien pensado, supongo que será con función de hacer una justicia mejor que la del cielo mismo, pero la justicia óptima es la peor de las desgracias. Sumunyus sumacruz, hay otras maneras de decirlo. Sumunyus sumacruz. Sí, pero yo creo que la mejor, lo que suena mejor en términos poéticos es sumunyus sumacruz y es eso, el máximo derecho es al mismo tiempo la máxima cruz. A ver, creo que hay otra cuestión enormemente... Me gustó la referencia de Roberto a la Tangentópolis. ¿Cómo se llamaba aquel fiscal que después fue juez? Sí, este... ¿El... ¿Eh? ¿El... No, no, al que mataron. El... Sí, sí. Bueno, ese... ¿Al que mataron en el sur? No, no, el que se metió después al político, hombre. Ah, sí, sí. Era Antonio... Sí, sí. ¿Os acordáis cuando hablábamos seguidos? Bueno, es verdad, exactamente. ¿Quién decía que depende de cuántas veces chas que se leo? Claro, el caso es que cuando éste se marchó a la política, el balance era que había abierto más de 2.000 sumarios y había cerrado 7. Evidentemente esto puede ser una cosa bastante parecida. El de Cataluña lo va a tener que juzgar pidiendo la extradición porque al paso que va el sumario y al paso que va la independencia de Cataluña... Eso... no sé de qué os reís. No, de lo de la extradición. No, ya, ya, ya. Está por ver que se establezcan convenios de extradición entre los dos países. Sí, sí, es decir, eso... A ver si detrás de la independencia tenemos... Eso hay detrás. Y luego yo creo que hay otra cosa que me parece que es tramposa, que es que se está procesando de una manera determinada, rastreando, ¿eh? Para que no se vayan los sumarios y... de... 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 Di Pietro, el fiscal Di Pietro. Di Pietro. Para que no se vayan los sumarios en algunos casos... De Lugo. Para que no se marchen de Lugo. O para que no se marchen al Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Y yo creo que en algunos casos la indefensión que reclaman los... Eh... Imputados es acertada. Es absolutamente acertada. 14 meses de secreto del sumario, sigo insistiendo. Miguel. Tengo razón, Barreiro, como siempre. Es decir, primero me sorprende que a corrupción no cambia mucho desde los templos de los romanos, porque siempre... los romanos se corrompían con obras públicas. Esto está estupendo. Que no hay corrupción desde los templos de los romanos, tenemos que convivir con él. No, no hay originalidad ninguna. Pero que hubo uso más pesimista que habos con el Transentoplus. Por desgracia, creo que las suizas, que investigaron unas empresas concretas, creo que destaparon una práctica habitual en los consejos, pero no solo de Lice, creo que toda España. ¿Que consisten? Que consisten en que las obras públicas se dan así. ¿A dedo? A dedo. A dedo y me intuyo, no teño pruebas ni nada, pero me intuyo que es bastante señalizado, pero no solo nuestros consejos. Esto es porque se investigaron con calma, porque era una empresa con calma, seguramente porque hubo delacións de origen. Es decir, que alguien cabreado o así, delatou otras empresas. Y de ahí empezou todo y empezou a investigar esa cosa. Me temo que se investiguen otras empresas, me temo que se investiguen en otras empresas, me temo que se investiguen una práctica bastante habitual en todos los consejos de España. Es decir, no es una cosa nueva y... Pero que eres pesimista en el sentido de que el proceso judicial no va a conseguir que esto... Ah, no, pero eso ya morrerá, morrerá. Ahí, porque esto prescribirá co tempo, porque es tan longo, etc. Y no lle va a pasar nada. Pero me temo que esto es bastante habitual, que va a destapar una cosa especial, porque tan xentópolis Roberto no recorda, pero fue un tercio diputado del Parlamento italiano. Y creo que fueron varios centros de consejos. Es decir, no era una cosa sola. Os que pillé o aquel suiz. O sea, que no creo que fuera un solo que se ocurrió una idea. A ver, ¿qué tengo por aquí, Julio? Que aún no lo escuchamos. Hombre, yo quería decir simplemente dos cosas. La primera, que lo que me preocupa a mí de todo esto es cómo va a responder en su momento el electorado. Es decir, muy probablemente... Hombre, lo que a mí me gustaría es que esto fuera duramente castigado por los electores y que probablemente, mucho me temo que no va a ser así. ¿Pero esto qué es? Esto es, digamos, el tener a prácticamente un segmento importante de la clase política local y regional metida en un sumario. Como dijo Fabra, 15 años procesado para acabar. Metido ahí, porque no tenía un buen asesor de Hacienda. Es que no se puede seguir de cachondeo así. Ahora, lo que yo te digo es esto. Es decir, si hay una respuesta, digamos, que sea... Hombre, que yo lo dudo. Estamos en fases todavía muy iniciales. Una respuesta de castigar electoralmente comportamientos de este tipo. Nos vamos a meter en un mundo completamente nuevo. A mí me da la sensación. A ver, Manu. Con una vez, vos decílos tú. De acuerdo con Bastos es de acuerdo con Barleyro. Bueno, claramente, hay un problema de cómo se lealiza o procedimiento judicial en este caso. Evidente. Ten razón Bastos en que a práctica generalizada nas administracións públicas es facer concursos amañados. Claro, pero entón que facemos con esto. Desde que termine, porque ahora voy a ir a mi parte. Que ten que ver con lo que acaba de suceder con la folga de limpieza en Madrid. Hay un modelo en que as administracións públicas, teóricamente, se desfan da responsabilidade de prestar servicios esenciais, a la que ha ido a Oliso, o servicio de augas, o servicio de agrua. Ahora se ya se ubica a una empresa privada que fai negocio y esa empresa privada se encarga de untar o procedimiento para ser el que resulta beneficiado. E ao mellor, ao mellor, y aquí seguro que estoy en desacordo con Bastos, chega un momento de plantearse ese modelo. Ese modelo de que as administracións públicas perlen responsabilidade, se permite que se faga negocio, que a prestación de servicios que en principio lle corresponden a administración, Arlego Díaz lo hizo, é un claro exemplo, pero que logo resulta que non é moito máis barato que se fixera dentro de administración pública, porque existen tangentópolis, existen prebendas, existen compras que fan encarecer os contratos. Porque ao final, o que está detrás deste proceso, deste modelo do público-privado, que logo, ao mellor, falamos do tema das autovías, deste modelo público-privado é enormemente pernicioso. A ver, que te dís por aquí? Si, non, é un sistema público-puro, é un sistema privado puro. Un sistema privado puro. A corrupción, por exemplo, é o dos dos. O xe non é a empresa que paga, outro que quer recibir, e outro tamén está interesado en externalizar precisamente para sacar o negocio. A mí, a interacción era o fío do que díase, que é, o eleitorado isto non o castiga. Hay un informe de calidad democrática publicado do ano pasado, sobre as últimas eleccións locais que houve en España, os alcaldes corruptos, incluso imputados, ou así, ten exactamente as imbas posibilidades de salir reelectos que os non imputados. É, en todos, medindo os votos, non sei exactamente a que se debe, pero eso é así. Me dejas un segundito, Roberto, aplazamos un poco tu argumento, unos minutos nada más, porque quería atender a outra persona. Ignacio Carballo, buenas noches. Hola, buenas noches. Delegado de La Voz de Galicia en Santiago, estamos rastreando que ha pasado con algunas de las víctimas, entre comillas, víctimas políticas, desde luego, de la Pokémon, y queríamos saber que ha sido del exalcalde de Santiago de Compostela, de Gerardo Conde Roa, a que dedica el tiempo libre en estos momentos. Bueno, Gerardo Conde Roa, que tuvo que demitir, no por la Pokémon, sino por su delito fiscal, hace ya un año y siete meses de aquella, pues él anunció que se volvería a dedicar a su profesión de abogado. Lo que pasa es que, bueno, normalmente los casos que se le conocen hasta ahora son aquellos en los que él está inmerso como imputado, ¿no? O condenado ya, como ha sido recientemente, en este asunto de delito fiscal, ¿no? Porque tengo que remunerar a la alcaldía. Entonces, bueno, supuestamente él sigue dedicado a su profesión de abogado, pero insisto, los casos que se reconocen, los que han tenido otras tendencias públicas, son aquellos que les he implicado. Ignacio, tenemos un problema con la comunicación, vamos a tener que dejarlo porque tengo la sensación de que la gente no nos está entendiendo. Así que en otro momento hablaremos con más calma de qué está pasando con Gerardo Conde Roa. Graciñas por atendernos. Buenas noches. Roberto. El argumento es sencillo. Vamos a ver, sabemos que de momento la corrupción o las acusaciones de corrupción, que son dos cosas distintas, una cosa es la corrupción y otra cosa son las acusaciones de corrupción, porque podría ocurrir, podría darse el caso de que la operación Pokémon acabe en nada y de que todo esto sea para parir un ratón, ¿no? En fin, podría darse el caso. No es la primera vez que sucede. Pero, no, es verdad, sí, sí, es verdad. Vamos a hacer una sección, las recomendaciones de VIAV. No podemos decir muchas cosas porque luego viene con la vara este, ¿cómo se llama? Lo he esbalado. Lo he esbalado y es de temer. Y a ti te pone de flequillo. A mí me pone de flequillo esto para gran alegría de mis hijas. No, vamos a ver. Sabemos que hasta ahora, en términos generales, la corrupción política o la acusación de corrupción política no se ha traducido esto en un cambio sustancial del comportamiento de los electores. Esto es una constatación obvia. En Galicia con la tangentópolis presunta gallega, en Valencia con camps y sus trajes, en Andalucía con el entramado de clientelismo y corrupción que tienen allí montado. Hasta ahora sabemos que no ha ocurrido. Lo que no sabemos es cuándo va a empezar a ocurrir o si va a empezar a ocurrir. Porque en Italia tampoco había ocurrido. En Italia las acusaciones de corrupción, de sobornos, de lotización, de abuso de poder, todo eso era algo que estaba en el ambiente italiano. Yo vivía en Italia cuando las últimas elecciones, diríamos, de la República, las últimas elecciones de la Primera República. No es que se haya proclamado una Segunda República. Las últimas elecciones del sistema político de partidos tradicionales. La democracia cristiana, el Partido Comunista, el Partido Socialista, el Partido Socialdemócrata, el Partido Republicano y el Partido Liberal. Yo estaba viviendo en Roma cuando esas últimas elecciones. Y bueno, no se sabía qué es lo que iba a pasar. Y lo que pasó es que el sistema político italiano se hundió. Es decir, que el líder del Partido Socialista se exilió, o se exilió no, se escapó al norte de África donde se murió. Esto, Betino Craxi. Que la democracia cristiana estalló en mil pedazos. Esto, por un lado, la izquierda democracia cristiana de Demita. Por otro lado, esto que el Partido Comunista se tuvo que refundar y luego volver, primero como PDS, y luego volverse a refundar. Y que hoy en día, Italia es un país ingobernable. Y que el mayor problema que tiene Italia, que es un país productivo, con un sector industrial potente... Pero con un desprecio de la ciudadanía hacia la clase política. Absoluto, con una creatividad extraordinaria. Y que explica la erupción de fenómenos como el de Berlusconi. Eso de Berlusconi, es decir, como un tipo, como diría, lo puedo decir porque no va a estar viéndonos seguro Berlusconi, por tanto, como un tipejo como Berlusconi. No descartes esa posibilidad, que nos ve todo el mundo. Seguro que Berlusconi está acostumbrado a que le llamen de todo. No, pero Rubí sí. Sí, claro, seguro, seguro. No, Rubí, hombre, Rubí con toda seguridad. Esta es mi esperanza, que nos esté viendo Rubí, por supuesto. No. Es pre que, decía don Antonio. Es pre que, tiene razón. Es pre que, me va a estar ver. Tiene razón. Bueno, uno vive de ilusiones. La ilusión es lo último que se pierde. Bueno, es decir, que en realidad, como un individuo como Berlusconi puede llegar a ser presidente, porque, bueno, que Berlusconi sea presidente de otros países sería concebible, pero de un país como Italia, de un país como Italia, que en muchos ámbitos, esto siento desmentir al expresidente del gobierno Zapatero, en muchos ámbitos, está a años luz de los que estamos nosotros. En su capacidad de producción industrial, insisto, en su capacidad de producción intelectual. Italia sigue siendo un sitio donde, esto por las noches, las librerías están abiertas y hay cientos de personas comprando libros en las librerías, que es una cosa insólita. Y no comprando libros del paño, esto de la Virgen y de los curas asesinos. No, no. Libros normales y corrientes. Italia es otro mundo. Bueno, pues, en ese mundo, el principal problema que tiene el país es la política. Es decir, que tiene una clase política desastrosa. Pero tú lo que pronosticas es que esto puede no ser. O sea, puede suceder. Digo que podría suceder. Es decir, que el que no haya sucedido hasta ahora no... No quiere decir que no vaya a suceder. No quiere decir que no vaya a suceder. No, pero es que Berlusconi es nada más corrupto. Ojalá. He votado a nadie. Y lo voy a decir con claridad. Y ojalá no suceda. Claro. Porque Italia pasó de corrupción media a corrupción máxima. Claro, sí, sí, sí. De corrupción media a corrupción máxima. Lo que está pasando aquí, en el fondo de todo, lo que yo veo, es que los mecanismos de control social, como eran hasta este momento fundamentalmente los más media, están perdiendo ese papel. Si no llega a ser por los más media, estamos aviados. Bueno, vamos a ir acabando con esta. Una cosa muy breve. Hay aquí un problema que es un nudo gordiano. Nosotros estamos analizando el tema como si... Otra clásica. Otra, ya te lo iba a decir, pero no me atrevería a decírtelo. Lo del nudo gordiano es como fantástico. Nosotros estamos hablando aquí como si, que es como los jueces lo están haciendo también, como si a una clase política absolutamente asquerosa... No, yo no he dicho eso. No, lo digo a ellos. Yo no. Lo digo a ellos. Ah, vale, vale. La estuviese juzgando una clase judicial absolutamente prístima. No, es que el disparate judicial español, como se juzgó el caso Gal, como se juzgaron otros casos de enorme trascendencia, que es absolutamente vergonzoso y corrupto en sí mismo. Es decir, ¿cómo se amañaron esas cosas? Porque aquí los juicios se amañan y los procesos también. Y por tanto, la gente no se cree nada de esto. No cree que se esté purgando nada. Lo que cree es que hay un chafullo entre dos corrupciones institucionales generalizadas. Y supongo que noticias, ahora escucho noticias como la reciente, de que se reparte entre dos partidos y el Consejo General del Poder Judicial tampoco ayuda mucho. Pero si eso iba a decir, si es que el problema cuando estoy diciendo que el peligro es que acabemos como en Italia, lo incluyo también al estamento judicial. Quiero decir que lo de estos días del Consejo del Poder Judicial es una escandalera de tal envergadura, un escandalazo de tal envergadura, repetido y una otra vez, y no pasa nada. Entonces, insisto, el argumento es, el que no haya pasado nada, no significa que no pueda pasar. Que no vaya a pasar. En fin, vamos a ir avanzando, porque la operación Pokémon ha estado aquí y desde luego hay algunos síntomas en el electorado que los que estudian este tipo de cosas sí que dicen que están sucediendo, que hay movimientos en el electorado. Bueno, en cualquier caso, nosotros estaremos aquí para contarlo y lo que vamos a contar ahora es algo que sucedió hoy en Santiago. Saben que los trabajadores del sector naval, específicamente y de una forma muy importante los de la comarca de Ferrolterra, están absolutamente preocupados por su futuro, por lo que les queda. Con carácter inmediato van a no tener carga de trabajo y parece que no acaba de confirmarse ni de llegar ese famoso flotel que iba a construirse a través de la filial de Pemex, a través de PMI. Hoy ha habido una buena noticia, lo que para muchos significa la esperanza de que todo lo que se ha venido prometiendo desde la Asunta de Galicia vaya a concretarse. Y el titular es que PMI va a entrar, ha entrado ya en el capital, convirtiéndose en socio mayoritario de hijos de J. Barreres, que como saben es un astillero de referencia en la Ría de Vigo y que en los últimos tiempos lo estaba pasando, pues francamente mal. Pendiente también de ese contrato con otro de los floteles. Marina Cadegato nos va a contar más detalles de esta noticia que se confirmaba esta tarde. Adelante Marina. El titular ya lo adelantabas tú, PMI, la filial de la petrolera mexicana Pemex, acaba de cerrar la compra del 51% de las acciones del astillero Vigues, hijos de J. Barreras. Pemex ha explicado que su intención es reactivar la industria naval aquí en España y desarrollar también de paso las capacidades constructivas de México. La entrada de capital de Pemex será de 5,1 millones de euros, cifras que ya figuraban en una carta de intenciones suscrita entre Barreras y la petrolera mexicana. Tanto la Junta como el Comité de Empresa ven con buenos ojos la compra, ya que creen que este movimiento empresarial garantizará la carga de trabajo y la continuidad del astillero Vigues. Ahora, tanto Barreras como Navante a Ferrol están a la espera de conocer si finalmente son las adjudicatarias de los floteles que tienen previsto construir Pemex. Gracias, Fernanda. Como decíamos, importante que se producía esta tarde una noticia que se producía esta tarde. Enseguida vamos a hablar con el delegado de la UCE en Vigo para que nos explique un poco la repercusión que esto va a tener en esa ría. Pero, Julio, yo no sé cómo interpretas la incorporación ya oficial de PMI al capital de Barreras. Hombre, yo creo que es una buena noticia y en cualquier caso sorprendente. Porque a mí lo que me parece que lo que se está dando aquí es una lucha, una pelea, fundamentalmente entre lo que es Pemex y lo que es Repsol. Hay un intento por parte de Pemex de controlar Repsol. No puede porque tiene el 9% del capital. Pero esta operación, ¿en qué afecta a esa estrategia? Hombre, yo creo que digamos, o sea, fundamentalmente en la parte de Ferrol que lo va a tener bastante más complicado. O sea, a mí me sorprende esta compra. Anunciada ya. Anunciada. Y según algunos medios, firmada. Porque a ver si le sorprende tanto a Diego Pérez, delegado de la UCE en Vigo. Buenas noches. Buenas noches, Fernanda. Bueno, Diego. Bueno, la verdad es que llevábamos ya esperando esta noticia unos meses. Entonces, no sé, es cierto que coincide en el tiempo con el anuncio de las discrepancias y el acuerdo con Repsol. Pero la compra de la mitad del astillero Barreras por parte de Pemex se había anunciado ya en abril. ¿Cómo se ha cogido esta noticia en Vigo? Supongo que con alegría, teniendo en cuenta la situación en la que se encuentra Barreras. Pues con una tremenda alegría, te puedes imaginar, porque el astillero Barreras, recordemos que es el mayor astillero privado de España, lleva ni más ni menos que dos años y medio sin ninguna carga de trabajo. En las gradas del astillero no se mueve ni un alfiler. En este sentido, el acuerdo con Pemex se espera como agua de mayo. Se espera que suponga no tanto por la inyección de capital, que es poco más de 5 millones de euros. Eso no es lo importante en este caso, sino que venga con el acuerdo carga de trabajo. Los barcos que se tienen que construir, no solo los dos floteles que ha comprometido la mexicana, de palabra, en que se tienen que resolver ahora un concurso, sino también los que se puedan llegar a acuerdos con otras navieras internacionales. Estamos hablando de hijos de J. Barreras, como decíamos, el mayor astillero privado de España, que en estos momentos estaba en una situación, no sé cómo calificarla, prácticamente de amenaza de cierre, pero que en su momento atesora grandecitos, Barreras. Bueno, te puedes imaginar, 121 años de historia. A lo largo de todo ese tiempo, Barreras ha construido más de 1.500 barcos, que no es una cifra menor. De hecho, es el valor que tiene hoy en día Barreras, porque está bajo mínimos, como decíamos, dos años y medio sin trabajar. Pero con toda esa historia, lo que tiene es mucho conocimiento, mucha tecnología, y qué es lo que quieren también ahora los mexicanos con este acuerdo. Pues que haya un trasvase a lo largo de los años de ese know-how, de ese conocimiento de hacer barcos hacia México. Bueno, pues Diego, te dejamos ya. Muchísimas gracias por darnos esta pincelada de este acuerdo que se suscribió, que se hacía público esta tarde, la entrada en el capital, de forma mayoritaria de PMI, en hijos de J. Barreras. Buenas noches, Diego, un besito. Gracias, buenas noches. Manuel. Primero, a cifra irrelevante, o sea, 5 millones de euros en esta operación. No, la importancia es que se convierte en lo que controlan el capital de Barreras. Sí, espera, a cifra irrelevante. Yo digo más, yo creo que Barreras está en concurso, creo, y no tengo acuerdo con seus acreedores, e o capital social de Barreras va a ser cero, ¿no? Y estos cartos se quedarán diluidos no proceso de SISAE do concurso de acreedores. Entonces, quiero decir que la noticia, si se llega a confirmar, es una noticia positiva, ¿no? Si se llega a confirmar que Pemex, porque eso no tenía un sentido, que Pemex utilice Barreras como un lugar de producción dos seus barcos, ¿no? En un proceso raro, porque Pemex es una empresa pública, que como os hace falo aquí... Sí, pero estamos hablando siempre de PMI, de la filial de Pemex. Pemex es una empresa pública que tiene que sacar o concurso, hasta os floteis os ten que sacar o concurso. En ese sentido, digamos, es una operación sorprendente que un gran demandante de barcos como Pemex, Pemex o conglomerado, compre, se faga o propietario de un centro productivo. Si eso se elevara o extremo, ¿no? Fora una opción estratégica, que o Gallá, Barreras se convertira, porque esto es para fabricar un flotelo, en una tontería, ¿no? Sino que se convirtan en un centro productivo para un dos mayores demandantes de buques do mundo, como é Pemex. A operación que di Julio, yo sí quería completar esa idea. Hay un conflicto entre no capital del Epsol con una participación de Pemex poderosa, ¿no? ¿En qué sentido puede influir esto? Pues que el Epsol, en teoría, es española. E hay, tengo un presidente español, Brufau. Si Pemex quiere hacer movimientos que conten con visto bondo, goberno español, para incrementar a súa participación en el Epsol e acabar sendo o accionista de referencia, ten que presentar elementos credenciais. E, dende logo, ese, investir aquí, en Barreras, le mato agora, invertir no Porto Exterior de Coruña o facer algo en Avantia, ainda que cesa durante un ano, dos anos, tres anos, sería envolver a participación de Pemex en el Epsol. Pero, además, disfrutemos de las pocas buenas noticias cuando se producen. Y yo, precisamente, quiero preguntar esto, José Luis, ¿es una buena noticia que PMI, Pemex entre, bueno, pues en el sistema naval gallego? Vamos a ver, creo que a título inmediato puede ser, porque esta operación no tiene más sentido, que poder sacar alguna carga de trabajo dos concursos a los que se refería antes Manolo... Resuelto el de Barreras. ...en función da cuestión de propiedad, introducir encargos directamente na súa propiedad. Hay que decir que, a cifra é irrelevante, pero o astelero non, o astelero xa ga a funcionar. Evidentemente, sería, bueno, regalar un astelero a un país estrangeiro e habrá que ver que pasa con esto cando volva a haber crisis e volva a haber situaciones problemáticas. Desde un punto de vista, en términos económicos, esa operación é absolutamente inexplicable. Pero como é inexplicable todo, daí dos anos para acá, pues igual é positiva. Eu, en todo caso, quería facer unha reflexión unha vez máis, que é sobre a mestura innecesaria do poder público e os negocios privados que se fain este tipo de firmas. Que fai o señor Feijó oficiando de sacerdote nunha compra de unha empresa por outra? Sí, pero hay que decir tamén que si non o fai, a xente se llevo tan riba. No, no, digo na firma, xa digo na firma. Eu digo, tampouco él se podrá queixar si todo esto acaba en unha engarillada e decimos, él estaba allí e é o responsable. Porque, claro, está, quiere estar como... Si sale ben, lo he hecho yo, e se sale mal yo no tengo nada que ver. En este caso, al revés, dices, si sale ben, que hacías ahí, Feijó, e se sale mal, a culpa foi tuya. No, iso é desde a miña perspectiva. Pero desde a... No, non, porque eu creo... A ver, non. Desde a miña perspectiva é que os negocios, se chegamos a este nivel de liberalización e a este nivel de privatización dos recursos públicos, etc. Barreras foi en algún momento público tamén, verdad? Sí, sí, sí. Bueno, pois, se chegamos a este nivel, non é para que despois as autoridades políticas estén oficiando os contratos. Outra cousa é que actúen no contexto general no que se fan os contratos, pero non oficiando os contratos. E o que non pode pasar, eu, portanto, digo, non debe de estar. O que non pode pasar é o que pasou co tema das caixas. Voy allí para que todo o mundo vea que lo ha arreglado e cando non se arregla, yo non exido. Bueno, pois, cando non está, é. Fernanda, déxeme que... Peña Matiz apoyando unha idea de Barleiro. Digamos que é moi raro que Pemex se faga con un astelero. Quero dicir, Pemex é un gran demandante de buques, ten a súa servizo a todos os asteleros do mundo que compiten con ofertas. E con un astelero pequeno. Claro, e con un astelero pequeno, que non é que ende facer petroleiros, Pemex entre nunha operación estatística. É moi difícil de entender. É difícil de entender. E eu creo que se Pemex, dende logo, ten intencións en ampliar o seu... ser o ciencia de referencia del Epsol, algún movimento ten que facer para encubrir esa operación. A ver, Miguel, porque que... É unha clave, meus compañeros, mollo no camín. Este unha un cambio de cromos. Ten toda a pinta. Porque, efectivamente, que pinta Pemex comprando un astelero aquí en España, unha empresa mexicana comprando un astelero en España, que además non se adapta exactamente ao seu negocio. Un regalo que llefa o goberno español nesta luta por Epsol. É un regalo que está fazendo, mire, te quito ese problema de arriba para ti, mírame... Pero vamos a ver un cisto. Ten toda la pinta de esto, porque Josep Repsol no tenga este leiris. Que Josep, que Josep... Si construye barcos, es una noticia estupenda. No, a noticia es buena, pero digo Repsol... Pero como flotéis, por poner un ejemplo, están asudicados en el mes de novembro del año pasado, seguimos esperando que lleguen. Si se construyen barcos en Barleras con Pemex como demandante de esos barcos, es una buena noticia para el líder. No, una noticia es buena, pero digo, Repsol tiene este leiris. Ten Texaco, ten este leiris. Pedevesa, ten este leiris. No sé, fora de otros países. As empresas grandes do petróleo do mundo ten este leiris. É un sector en que se meta, ¿no? O que dice él, non ten moita, lo. O normal que compren non se é máis barato. Non ten un este leiro para el sol. Esto é un regalo. Non ten este leiros, nin ten barcos. Nin ten barcos. Porque todas as empresas alquilan o transporte. Claro, claro. Es decir, este é a única que ten este leiro, é barco. É barco. Es decir, a mí lo que me da la decisión... Suena esto que non luta por o controle entre Brufau e o presidente de Pemex. Que esto sea un aso. De cambio, é un favor político muy grande. Vamos, es que quiero hablar... Enseguida te escucho, Julio, y Roberto, me faltas tú también. Pero es que quería completar un poco el escenario, porque estamos hablando de la presencia de PMI y de Pemex en el astillero de hijos de J. Barreras, pero coincide la noticia con una nueva jornada de movilizaciones de los trabajadores del naval de Ferrol. Allí la situación es especialmente preocupante. Como saben, están a punto de acabar el último encargo que tenían y siguen pendientes de determinadas cosas, incluido, por supuesto, ese famoso flotel de Pemex. Hoy se trasladaban hasta Santiago para mostrar su indignación y su preocupación entre los diputados gallegos. Se producía un pequeño problema con algunos de esos diputados, diputados de la oposición. Vamos a verlo. Control policial incluso con los diputados. Varios parlamentarios fueron retenidos por la Policía Nacional cuando intentaban regresar al Pleno tras asistir a la protesta. Cuando quisimos retornar, pues fuimos impedidas por los asentes de policial y presentes. Además del portavoz del PSDG, fueron retenidos la viceportavoz de AGE y los diputados Abel Osada y Consuelo Martínez. Salimos todos así, todo el mundo iba sin identificación. Y no nos deixaban pasar. Menos mal que una fuma y para llevar tabaco lleve el bolso. Y yo tiña o carnet de parlamentaria identifiquei o resto dos parlamentarios para que os deixaran pasar. El incidente duró unos 10 minutos y afectó también a varios trabajadores de prensa de los grupos parlamentarios. Estén dispostos a gastar moitísimos recursos públicos en la policía que hoy estaba allí, que mesmo a nos, que somos deputadas, no nos deixaba acceder. Eso sí, sacrificar a los milleros de trabajadores que estaban. Por tanto, la verdad es que es bastante grave. Las críticas al despliegue policial llegaron también desde dentro del hemiciclo. El BNG lamentó que no se permitiese a los trabajadores de Navantia acceder al Parlamento. El incidente entre diputados y policía tiene precedentes en esta legislatura. En febrero, el portavoz del BNG acabó por los suelos durante una protesta para evitar el desahucio de una anciana. Bueno, así están los ánimos en Ferrol. Roberto, ¿alguna opinión sobre lo que está pasando con este asunto? Bueno, yo sobre el tema de Pemex, PMI, no voy a opinar porque no sé. Es un tema que no tengo opinión formada, porque no lo sé a mí. Hay una cosa que sí me extraña, claro, y es que una empresa como Pemex, que es un monstruo empresarial, se preocupe por hacer una inversión de 5 millones de euros, que es nada, o sea, para Pemex eso es una cacafús, en un astillero que no hace... En fin, no lo sé. Ojalá salga bien. Yo me limito a decir que ojalá salga bien. Ojalá, pensando en los trabajadores de barreras y en el país, ojalá salga bien. No, un comentario en relación con algo que me... En fin, que es un negociado que me toca más de cerca. Bueno, en fin, la policía hace su trabajo. Su trabajo es identificar a las personas que entran en el Parlamento. Si los parlamentarios van sin identificación, pues no los dejan entrar, es lógico. No tiene mayor... No tiene... Si se solventa en 10 minutos, que es el tiempo que tardan en poder identificarse. En poder identificarlos, no, porque no tienen por qué conocerlos, efectivamente. Porque el policía que está allí no tiene por qué saber que son diputados. Y probablemente sea prudente que aunque los conozcan, los decapas a ser identificados. Y además es que no tiene por qué conocerlos. O sea, es perfectamente posible que el policía que está allí, que lo acaban de trasladar de no sé dónde, pues no sepa quién son. Bueno, pues estamos hablando del Parlamento y hoy el Parlamento, la verdad, es que ha dado mucho juego. Es cierto que pasan muchas horas allí y los señores diputados veíamos un pequeño aperitivo cuando empezábamos esta hora de tertulia. Así que vamos a completar esos grandes momentos. Uno de ellos protagonizado por Agustín Bahamonde, portavoz de Cultura del Grupo Popular, que recurría a un clásico de nuestros tiempos. Señor Fajardo, fala a vostede de que a televisión e o nodo das políticas criminais do Partido Popular. Dice que o Partido Popular criminaliza a quienes pensan distinto. Señor Fajardo, permítame que lle diga con música de siniestro total aquelo de Ayatola no me toques la pirola, porque mire voste, mire voste, o disputado caso. Bueno, bueno, suste. Sustituyo. Sustituyo así que, sustituyo así que le promoviola. Bueno, pues esto decía para sorpresa de muchos el diputado del Partido Popular, como les decía Agustín Bahamonde. Santa Alice, vicepresidente del Parlamento, que también tuvo un día particular, confundiendo los días que puede llegar a tener un mes, 61, se le debe estar haciendo el tiempo muy largo a Santa Alice. No pasado 61 de Xuyo, perdón, 61 de Xuyo, 61 de Xuyo, disculpe, 61 de Xuyo, non pode ser 61 de Xuyo, hay un... en todo caso sería 31 de Xuyo, pero no, eh, exactamente, perdón, disculpe, me está... foi o pasado 6 de Xuyo, o pasado 6 de Xuyo, disculpe, que está... la verdad que no sé como te dicen esta barbaridad, porque no sé que se sabe 61 de Xuyo, es imposible, xa quixera, que o vean, pues se sabe de Xuyo, disculpe, pido xer disculpas, se ir de Xuyo, eh, celebrouse a segunda Irmandade, bueno, que ainda no salgo, eu, deste asombro, bueno, se enrocó, Santalices, como el 61 de Xuyo, no era capaz de comprender como había sido capaz de decir semejante cosa. Podía haber sido, pero podría haber sido el 69 de Xuyo. Sí, ahí ya hubiera sido el chiste, a mí me recordó aquella famosa escena de Garcés con uno de los bomberos y las mangueras que estaban muy bien dotados, ese clásico también de nuestros tiempos. Les decía que fue una sesión intensa porque otro diputado se convirtió en protagonista, en este caso, de Alternativa Galega de Esquerda, José Manuel Fajardo, mantenía esta polémica con diputados del Partido Popular. Yo xa, de verdad, señor Fajardo, faga o favor, faga o favor, faga o favor, de centrarse no seu discurso. No, eu me centro, pero que non podo estar escuitando improperios por parte da bancada popular sin que vostedes fagan nada. Ahora non hai ningún improperio. Vale. Faga o favor de centrarse vostedes. Tomo nota para cando se me chame a orden a mí. Insistimos. Silencio, por favor. Insistimos. Vostedes plantexen cuestións como o que... Señor presidente, vostedes tampouco vai a facer nada por que se pueda manter este debate con regularidade. Digo eu, non sei. Vostedes como queira. Non, non, como queira, como queira. E a portavoz do Partido Popular le toma o pelo a cidadanía cando fala desde esta tribuna. Bueno, o fai habitualmente, pero desde esta tribuna máis. Cando o deputado de Hague di que está farto das actitudes deste grupo e desta deputada de que se tome o pelo a cidadanía, eu lle podía decir, cando pide respeto, que cando él se presentou ás eleccións autonómicas, que somos do mesmo Concello e da mesma comarca, lle tomou o pelo a cidadanía. E ademais a esa cidadanía que menos recursos ten, porque prometeu que se era deputado iba a ser un deputado mileurista, que ia cobrar mil euros e que ademais non iba a ter as prebendas que temos os deputados. Hoxendía vostede cobra todo o salario, ten un ordenador como temos o resto dos deputados, unha praza no parking como temos o resto dos deputados. Eu penso que iso sí que é un engano á cidadanía. Respeto, señor Fajardo, respeto, señor Fajardo. E digo, señor Balseiro, que todos temos pasado e o PP presente. Por desgracia, ten presente. Presente no Concello de Sanxenxo, presente no Concello de Ailla de Arousa, consciente que dice que non vai a abandonar o trabaco de contrabando, porque iso é normal, parece ser, incluso nas filas do Partido Popular. Presente no Concello de Santiago de Compostela, presente en Valencia, ese é presente do Partido Popular. Por lo tanto, cando falemos de pasado, falemos e digamos claramente onde está cada un. A verdade é que non teño nada que decirle, porque vostede veo todo, todo tan negro, tan negro, tan negro, da igual falar de traballo, falar de pesca. Vostede, cando subo aquí á tribuna do Parlamento, o ve todo tan negro, tan negro, tan negro, que non merece a pena nin contestarlle nada. Porque aquí o único que está fora da realidade do que pasa neste país sabe quen é? Vostede. E o seu grupo político tampouco non debe estar moito na realidade deste país, porque o grupo que está con os galegos ten 41 diputados e vostedes teñen nove. O antes sistema que tiñan a vostede ahora tamén xa le conocen os galegos e as galegas. Por lo cual, vostedes non están en condiciós de dar lección a ninguén. Primeiro arregnen os problemas que teñen na súa casa e despois diríquense a dar lección. Nada máis, se moi tardar. Señor Ron, por favor, faga o favor. Pero faga o favor, se non ten vostede a palabra. Faga o favor. Ten a palabra, consellera, para pechar o debate. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Decía la presidenta del Parlamento. ¿Alguna opinión al respecto? No, yo estoy sorprendido del altísimo nivel político de la Cámara que seguro que los ciudadanos sabrán reconocer en cuanto lo vean. Es decir, que es un nivel realmente excepcional de debate, un alto perfil de los líderes, esto nada parecido a una asamblea de facultad, en fin. Con respeto por las asambleas de facultad. No, no, por supuesto. Digo lo que decía antes, el que no haya, decía en un librito hace mucho tiempo, hace muchos años, un librito que se llamaba la democracia liberal y su época con tal MacPherson que era catedrático en una universidad canadiense, decía que lo que la gente piensa del sistema político forma parte del sistema político. Y decía Sartori, otro politólogo, que se puede gobernar con electorados cansados y con electorados desencantados, que es muy difícil gobernar con electorados cabreados. Y esto, pues claro, en fin, el nivel es realmente admirable. Un poco de experiencia, verdad. Vamos a ver, primero, como digo, en Forcaray, voy a la altura de las cobras. Eso es evidente. Y eso es un problema. Si lo comparas con vuestro Parlamento, la altura es impresionante. Esto es un problema que ya está. A ver, hay distintos casos. El caso de Santalices, ese se soluciona con un apotegma que estableció un antiguo director general de la Junta que decía hay que escoger entre el Marqués de Cáceres o la jornada partida. No se pueden hacer las dos cosas, ¿verdad? Y por tanto, o se suprime una cosa o se suprime la otra. Hoy nos hubiésemos ahorrado mucho con dos botellas menos de edad. Bueno, a lo mejor es el sueño del... De Morfeo. No digo como estamos hablando de un sueño musical. Qué elevado también. No me acuerdo cómo se llama. Va a Monde. A mí me pareció que el Parlamento en ese momento dio una muestra muy parecida a la que da en los programas estos de Carnaza que hay por la televisión que es que cuando se dice la burrada más grande la gente lo acompaña con el aplauso hasta el final. A uno se le puede escapar una burrada en un momento determinado. No es tan lógico que los señores diputados serios sentados en su asiento hagan la estupidez tan enorme de ponerse a aplaudir delante del público una auténtica barbaridad. Yo creo que esto es lo lamentable de este asunto. Y luego la última cosa. El nivel del Parlamento es tan absolutamente deprimente que ahí yo creo que falta todo. Faltan evidentemente políticas o formas de dirigirlo pero también faltan líderes en los grupos. Eso no pasa si hay gente que sabe comportarse y sabe tener... O sea, los portavoces no son solo el señor que tiene que insultar a la persona. Se marca la altura del nivel. Es el que tiene que reunirse con el grupo. Establecer formas de comportamiento y formas de debate. A ver, muy brevemente, por favor, que estamos fuera. O Parlamento xa non y o centro da política eso hay que decirlo. O centro da política son los ejecutivos. Esto es una especie de cámara que sirve para legitimar esos ejecutivos. Xa se ve que, por ejemplo, cuando entran os conselleros corren las listas y hasta baixo de todo. Non le dan importancia a ningunos que se les dicen. Terrible lo que estáis diciendo. Pero es que xa non y o centro es una cámara de resonancia. Xa se ve que los portavoces van con camisa si teñen cámara, si teñen micrófono, si teñen de todo, si teñen acceso a las de prensa, porque teñen que con esas camisetas. Non entendo. Es mismo se desvaloriza. Una pequena constatación. Se salieron ahí cinco diputados. Catro do Partido Popular. O sea, dos cinco protagonistas do Parlamento. Hubo más protagonistas. Pero bueno, sí. La selección. Hay de todos. Las notas más destacadas. Mañana hay sesión de control. O sea, que tendremos ocasión de ver a todo. Por favor, Julio, medio segundo. Mira, simplemente yo creo que lo que hemos visto significa que no se sabe estar, no se sabe ser, ni tampoco se sabe hacer. Qué profundo. No, no, te lo digo. No, que por cierto son los tres objetivos del famosísimo Bolonia en las universidades. Caray, pues. Que no se debe aprobar a nadie que no sepa estar, que no sepa hacer y que no sepa ser. Y ahí, pues, vemos. Con esta profunda reflexión de Julio Sequeiros nos vamos al plato de informativos para que Ucian Rodríguez nos ayude a comprender o a conocer más cosas de este martes. Adelante, Ucian. Pues este martes nos hemos enterado de que Manuel Fernández de Sousa no fue despedido de forma imprecedente como él decía. El juez acaba de desestimar su demanda. El expresidente de Pescanova se queda sin la indemnización que había solicitado 663.000 euros, el equivalente a 12 mensualidades de su sueldo. Sousa aseguraba en su demanda que dejó de percibir su salario de directivo en abril, aunque no fue dado de baja en la seguridad social hasta septiembre. El juez le recuerda ahora que él mismo reconoció el día de su dimisión que llevaba sin ejercer funciones directivas desde que Pescanova entró en concurso. Y en el capítulo de peticiones insólitas y tras solicitar Bárcenas que se le liberasen 5.000 euros mensuales con los que pagar facturas, llega ahora Díaz Ferrán y la justicia gratuita. El expresidente de la COE dice que atraviesa una situación crítica y que no se puede pagar ni las tasas ni el abogado. Díaz Ferrán, encarcelado por el vaciamiento patrimonial de Marsans, llegó a acumular bienes inmobiliarios por valor de 88 millones, tenía en sus casas coches de lujo, 2 kilos de oro y 160.000 euros. Mañana afronta su primer juicio por no declarar los beneficios obtenidos con la compra de Aerolíneas Argentinas. Hablabais antes de Berlusconi que se resiste a perder protagonismo en la política italiana. Hoy su partido Forza Italia ha anunciado su salida de la coalición parlamentaria que sostiene el actual gobierno de Enrico Leta. El motivo según sus portavoces son los desacuerdos con los presupuestos generales del Estado. A pesar de este abandono Leta mantendrá la mayoría absoluta gracias al apoyo de un grupo de 30 senadores extendidos del propio Forza Italia. Por cierto y casualmente el Senado vota mañana la expulsión del Cavalieri debido a su condena por fraude fiscal. Se trata del último... Canal Now será cerrado. Ya no hay vuelta atrás. El gobierno valenciano ha reiterado su decisión tras comunicar esta misma tarde al comité de empresa que no acepta el plan de viabilidad propuesto por los trabajadores. La radiotelevisión de Valencia tomada ahora mismo por sus empleados tiene los días contados. Eso sí, el gobierno considera que el carácter emprendedor de los valencianos hará que pronto cubran el hueco dejado por los medios públicos. Está previsto que las cortes autonómicas voten mañana la propuesta del PP para liquidar el ente. Y hoy para terminar ya les vamos a proponer un pequeño juego a ver si adivinan qué aeropuerto se está promocionando en esta campaña publicitaria. No es la vacolla, tampoco albedro ni peinador. El aeropuerto que pone Galicia a un paso del mundo es el sacarnero de Oporto. Al menos eso es lo que dice esta promoción que anuncia un billete combinado de autobús hacia el aeródromo portugués. Oporto sigue su ofensiva para captar viajeros en Galicia. Habría que decir, Fernanda, que por desgracia es una exitosa ofensiva. Que sigan peleándose aquí, que mientras tanto en Portugal seguirán frotándose las manos. Graciñas, Usia, estamos casi fuera de tiempo pero me van a permitir que abordemos un último asunto que nos tiene especialmente sensibilizados aquí en UB Televisión. Vamos a escuchar primero lo que dijo el ministro del Interior sobre este asunto. Enseguida van a deducir de qué está hablando. No es un método, insisto, agresivo ni activo. Es un método pasivo de disuasión que lo que pretende es que personas que han sido traídas por mafias criminales pues no lo tengan fácil. Produce erosiones leves, superficiales. Es mayor el riesgo que puede producir la caída desde la altura de seis o siete metros de una valla que el de intentar superar una concertina. Fue colocada por gobiernos anteriores. E insisto que no lo digo como una crítica pues se utilizan en numerosos países de Europa. En la defensa de los derechos humanos nadie nos va a ganar. Bueno, esa frase la podemos poner donde te dé la gana después de decir previamente lo que había dicho porque el ministro tiene la tesis de que las famosas cuchillas de la valla de Melilla solo provocan pequeñas erosiones nada comparables a las medidas que sufrirían los inmigrantes en el caso de que se cayeran desde esa altura de seis metros. Vamos a demostrarle que no es exactamente así. El brazo abierto en carne viva un grito de dolor y acoserlo son los momentos posteriores a cualquier salto masivo de la valla. La sangre salpica la ropa de los inmigrantes que esperan con las manos levantadas a ser atendidos. Todos presentan cortes por las concertinas por las cuchillas de la valla defendidas así y por el gobierno. Produce erosiones leves superficiales lo digo para poner también las cosas en su justa medida. La oposición le ha contestado con esta contundencia. Que cojan un avión este fin de semana el presidente Soraya y el ministro del interior que vean lo que hay ahí. Que haga como fragan palomares que suba él e intente sentar la valla a ver qué tipo de heridas y marcas le quedan. Y si tienen alguna duda que la toquen a ver qué lesiones se traen. Preguntamos sobre el terreno. Hablamos con el portavoz en Melilla de la Unión Federal de Policía. Se juega en la vida. En venir aquí se juega en la vida. A ellos les da igual. Y una concertina lo que hace es que mata a las personas. De hecho, en marzo de 2009 un inmigrante apareció muerto en la valla de Ceuta. La autopsia determinó que falleció desangrado tras seccionarse una arteria con las cuchillas. Que produce lesiones leves. Sí, si te das un corte. Pero tú te puedes liar en una concertina de estas y puedes recibir 50-100 cortes. Y esas consecuencias las vemos aquí en el Monte Gurugú. Los inmigrantes que no han podido superar la valla nos enseñan las marcas que dejan en la piel las polémicas cuchillas. Qué mundo más estupendo en el que vivimos, ¿verdad, Roberto? Sí, la verdad es que es una cosa escandalosa. Es una cosa escandalosa la caradura de la portavoz socialista cuando ha sido el gobierno socialista el que instaló las cuchillas. Estaló que después retiró. Sí, pero no sé por qué coño le llaman concertinas. Además, porque la concertina si yo no recuerdo mal era otra cosa, ¿no? Era un grupo. pero la concertina debe ser eso. Debe ser eso. En todo caso, increíble lo del ministro del interior. Yo comprendo que alguien tenga una gran ilusión por ser ministro. Yo lo puedo entender, es una cosa que a mí no me ha hecho ilusión nunca, pero yo puedo entender que alguien tenga una gran ilusión por ser ministro. Lo que no puedo entender es que alguien para ser ministro sea capaz de defender una cosa con esos argumentos tan absolutos. Vamos a ver, la constitución prohíbe de manera taxativa las penas o tratos inhumanos o degradantes. Es verdad que esto no es una pena, esto es una medida... No, ni siquiera es pena porque no han cometido... No es una pena, pero es sin duda alguna la idea de la constitución es la de que el derecho, esa es la idea de la constitución, la de que el derecho, la justicia no se puede conseguir a través de penas o tratos inhumanos o degradantes. Y esto es inhumano y degradante, es una cosa alucinante que sigan ahí. No se puede entender que una sociedad civilizada, porque es muy sencillo, si de lo que se trata es de que no entres, ponga usted 10.000 voltios y ya está, entonces no entra ninguno, y aparte tampoco es activo como decía el ministro, es que no se dan para vallas sobre ellos. Yo puedo entender perfectamente, puedo entender, no, es perfectamente obvio que el Estado español tiene, aparte de, por otras razones, tiene una obligación de esto, impedir la entrada de estos inmigrantes porque se lo exige la Unión Europea además y es natural, hay política de fronteras, pero eso tiene que ser compatible con el respeto a la dignidad humana y esto no es compatible con el respeto a la dignidad humana. En fin, las cosas, muy brevemente, José Luis, porque son cinco años. Hay que decir una cosa de todas maneras, yo soy partidario de quitar la valla y que salga el sol por la Antequera, pero si se tiene la valla, no hombre, no se puede pedir que se pongan medidas que fracasen, es decir, no, pero José Luis, no, 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 pero vamos a ver, un daño a quien sube por la valla, no a quien sube, efectivamente, dice, no, ponga la valla pero luego póngala de tal manera que se puede subir y bajar por el otro lado sin que te pasen medas, eso es una falsedad de la Unión Europea y del conjunto de la oposición, yo creo que lo que hay que decir aquí es si hay que tener vallas o no, ahí está, si nos quejamos de las vallas de Israel y no nos quejamos de esta, ahora, lo que no se puede es poner una valla con escalera, pero vamos a ir al argumento, no, es que es tardísimo, de verdad, hay, 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 se puede, no, pero no es eso, vamos a ver, se puede, es necesario en el proceso, con los cristales de la valla, es necesario en el proceso penal interrogar a los detenidos, es necesario interrogar a los detenidos, la interrogatoria de los detenidos es un elemento fundamental de persecución de los delitos, pero eso tiene que ser compatible con que a los detenidos no se les casquen la comisaría, no se les puede cascar en la comisaría, de verdad, que es un debate que estamos hablando de seres humanos con los que efectivamente estamos hablando del patio trasero de nuestra casa y alguna reflexión tendríamos que hacer, alguna reflexión tendríamos que hacer con lo que está, bueno, os reconvoco para hablar de este asunto interesantísimo, es verdad, un asunto interesantísimo, pero creo que alguna reflexión como seres humanos deberíamos hacer de que está pasando en la trastienda de este sitio en el que vivimos, estamos fuera de tiempo pero todavía quería tratar de arrancarles una sonrisa antes de que se vaya a la cama, así que hoy vamos acudir a nuestra cita con el Off the Record. Off the Record inspirado por ese anuncio de la lotería. El Rey de Hombre. El Resplandor. O la Máscara. ¡Delante! El anuncio de la lotería de Navidad es ya todo un filón en Internet. Nosotros no queremos quedarnos atrás. Ahora que el calvo de la lotería se ha jubilado y que a la luz de los hechos los anuncios han ido en decadencia desde su marcha, debemos encontrar a un sustituto. Alguien carismático y muy, muy, muy ligado al sorteo. Y nadie mejor que... ¡Venidos de diciembre! Sorteo de Navidad. Aunque teniendo en cuenta que el anuncio se aproxima bastante al género de terror, podría ser reciclado para anunciar algo que dé mucho más miedo que la lotería de Navidad. Sorteo de Navidad. Solo son algunas ideas. No queríamos dejar de aportar de cara al año que viene. Si es que sobrevivimos, claro. En fin, que nunca un anuncio dio tanto de sí. Estos son algunos ejemplos, nada más. Seguro que ya han visitado las redes sociales y páginas de Internet varias en las que hay las oportunas risas en relación con este asunto. Señores, que muchísimas gracias por acompañarnos esta larga noche que nos vamos ya pasados 10 minutos de la madrugada. Graciñas, buenas noches. Regresamos mañana, 10 de los 20 de la noche. Sean felices. ¡Gracias! 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 ¡Ah, ah!